Como parte de la visita gubernamental a la provincia de Matanzas, el viceprimer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, visitaron el municipio de Pedro Betancourt para evaluar el estado actual de las producciones fundamentales del territorio. Los dirigentes recorrieron la unidad empresarial de base Sierra Maestra, perteneciente a la empresa avícola genética y pie de cría, donde se producen y comercializan huevos, carne y subproductos. En la UEB Agroindustrial Secadero Camilo II, de la empresa agroindustrial de granos de Matanzas, conocieron sobre los tres secaderos de arroz de la provincia, con una producción cercana a las 130 toneladas diarias, lo cual aún no suple la demanda de la población. En la empresa de acopio y beneficio del tabaco, donde se produce la capa de calidad de este rubro, el ministro de Comercio Exterior llamó a recuperar atrasos y pérdidas ocasionadas por las lluvias en aras de incrementar una de las exportaciones más consistentes de la economía cubana. Puntos clave en el municipio de Pedro Betancur, como la producción avícola, tabacalera y arrocera, fueron chequeados por las autoridades durante la tercera visita gubernamental a la provincia. En Matanzas, Ania Díaz Baez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Matanzas, Ania Díaz Baez, Canal Caribe.